que os veo muy interesados en la... porque es que luego van a tirar a Jose, a Jose le van a tirar yo me encantaría subir pero tengo el hombro un poco luxado oye oye hay que ser valiente y tirarse muy valiente va a insultar a la chica pero para tirarse no, que fuerte dile a la cámara lo que me has dicho que pareces a la mujer de un amigo mío que es súper guapa que es horrible y es verdad se parece mucho ¿cómo le puede decir eso a la muchacha? míralo en google, tú eres un grosero, además díselo después de la entrevista si no ahora está tenso. Bueno a ver Santiago que se me va a cobrar el tiempo, vamos a ver ¿Vosotros contra quién lanzarías un Angry Birds? Yo lanzaría un Angry Birds, Chuck, por ejemplo a Jose contra la maldad y la tiranía y la opresión en el mundo Joder, sí que estás hoy profundo eh. Tiro contra un muro, se esclafa, se esclafa la criatura. Con el pico. Con el pico, se quede clavado. ¿Tú Jose qué harías? Cogería a mi personaje, lo tirarían un tirachina gigante como ese que tenemos allí contra cuando esté durmiendo Santiago en su cama de cuatro metros por dos. El clásico conmigo que se hace gracia a sí mismo. No, no, no. Hay algo más triste. Hay algo más triste. No, 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 amiguete. Ese que cuenta el chiste. No, 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 amiguete. A mí y al resto, pero a ti no. A mí no me hace ninguna. Hombre, ¿cómo te va a hacer si eres tú el damnificado? O sea, por cojones. O sea, te dan un tirachina y eso es lo que haces. No, no, te tiro cuando estés durmiendo así, mira, tira. Mejor lo dejas de luz. Bueno, ¿qué os veo yo? Con el personaje habéis empatizado bien, ¿no? Con el mío sí, con el suyo. No, vale.